Estamos cambiando la naturaleza y eso es peligroso. No solo para los huesos, los dolfines y los huesos. Es realmente peligroso para nosotros. Nuestro futuro está en línea. Cuando degradamos el océano, degradamos nuestro sistema de apoyo de vida. Y tenemos que saber eso. Realmente, si vamos un poco más al sur, estamos cubiertos, cubiertos, cubiertos de aún más plásticos, de muchos residuos, ¿no? El acuerdo climático de París habló de mantener las temperaturas globales a lo largo de 2 grados. Creo que vamos a lograr eso porque tenemos que, porque no hay alternativa segura. La noticia mal es que 70 a 90% de corales hoy van a morir. Desde 1856, hasta 1988, no hay Category 5 hurricanes. Desde 1988 hasta hoy, hay más de 10. la noticia de la noche. la gente. Haga la conexión. Haga la luz. Haga la luz. Haga la consciencia todos los días. No pienses que no es problema. No pienses que no es problema. Sí, es problema. No pienses que no es problema. No pienses que no es problema. No pienses que no es problema. ¡Gracias!